Va a consistir de dos partes, la primera, la más corta y la que tal vez le importe a la mayoría, la única que le importe a la mayoría es que hoy sí va a haber stream, aproximadamente a las ocho y media, nueve de mi hora. Entonces, los espero en twitch.tv diagonal rmg 3-16, se me fue el pedo, no, guión bajo 3-16. En otras noticias, y si no les importa la razón por la cual no haya hecho stream y nada de eso, pueden ya dejar de ver el video, no me importa tampoco a mí. Una disculpa a los, al pequeño puñado de seguidores del canal, no he estado haciendo streams porque hay, ha habido algunos problemas que me han afectado mental y emocionalmente durante los últimos días. Y no me he sentido con ganas, ni con, ni apto para hacer stream. No veo la necesidad de entrar en detalles, pero, pues, es algo, no familiar tal cual, pero, ya saben, tiene que ver con cosas de la casa y cosas así. Anyway, si en algún momento les interesa o quieren preguntar, o qué pedo, pues, en el stream puedo hablar de eso, si les interesa por alguna razón. Entonces, sí, vamos a jugar Hollow Knight a las cerdas y nos acompaña hoy, porque si no, nos voy a estar ahí dando vueltas sin ningún tipo de orientación durante unas dos horas, dos y media, algo así. Nos vemos tarde.